Buen día, buenas tardes, bienvenidos a Oye Noticias en el segmento de Plataforma Política. El día de hoy tendremos sin lugar a dudas una charla muy, muy, muy interesante. Y les saludamos a todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia 105.5 de FM y para todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas digitales en Facebook y en nuestro canal de YouTube, 105 Digital. Y por supuesto también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en Doctor Arroyo a través del canal 48 del Telesistema de Cable. Es día 30 de abril, Día del Niño. Una felicitación y un saludo para todos los niños hoy en esta fecha tan importante. Y formando parte del equipo, la doctora Marielena Irizar Arias. ¿Cómo estás Marielena? Buenas tardes. Muy bien, muy feliz. Sobre todo porque ayer llovió y eso nos tiene un ambiente muy rico, muy sabroso y espero en Dios que el agua se haya captado en la mayoría de las comunidades alrededor de nuestra enorme zona altitlán. Y al parecer el pronóstico para el día de hoy también hay lluvia por la tarde. Sí. Ojalá y que así sea y que efectivamente que también esté lloviendo en las comunidades que es donde más se necesita en este momento el agua. Pues sí, desgraciadamente esto nos ha tenido muy mal, pero hemos sido bendecidos el día de ayer. Así es. Pepe Loera. ¿Cómo estás Pepe? Ayer nos hiciste falta, nos abandonaste. Ayer nos hiciste que no me invitaron o algo así. Aquí estamos los órdenes. Gracias desde luego con el gusto de tener aquí a la candidata, la diputación local por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la licenciada Cintia Segovia. Licenciada, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también formando parte de este equipo, Pepe Martínez Briones. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bienvenido. Ya andabas todo el día festejando el Día del Niño. Sí, así es. Un ratito. Un ratito con la familia y ya estamos aquí de regreso. Correcto, muy bien. Y como lo mencionaba Pepe Loera, está el día de hoy con nosotros Cintia Verónica Segovia Colunga, candidata a la diputación local por el Partido Verde y por el PT. Cintia, buenas tardes y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Cintia Verónica, ¿no das a conocer mucho tu nombre de Verónica? Pues es que estamos acostumbrados, yo creo que casi todos, a que nos mencionen por el primer nombre, pero bueno, yo contenta. Pues vamos a conocer quién es Cintia Segovia, esta reseña nos la tiene la licenciada Marielena Irizar. Adelante, Marielena. Gracias. Pues Cintia Verónica Segovia Colunga es originaria de Matehuala, está casada, tiene 31 años de edad y es madre de una criatura que mañana cumple un año. Su infancia se desarrolló en el vecino municipio de Cedral, en donde estudió su bachillerato en el colegio de bachilleros del plantel de ese lugar, estudió licenciatura en Administración y Finanzas por la Universidad Tec Milenio en la ciudad de San Luis Potosí del 2007 al 2011. Igualmente estudió una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del año 2016 al 2018. Cintia Verónica Segovia Colunga inició la función pública como trabajadora del gobierno del Estado el 11 de enero del año 2016 como delegada distrital de la Secretaría de Finanzas del Estado en la región altiplano. Este trabajo lo hizo por cinco años, una responsabilidad que tiene que ver con la recaudación de impuestos en los municipios de Banega, Cedral, Catorce, Matehuala, Charcas, Venado, Moctezuma, Villa de Arista, Guadalcázar, Santo Domingo, Villa de la Paz y Villa de Guadalupe. Cintia Segovia renunció a su trabajo el 31 de diciembre del año 2020 para participar como candidata a la Diputación Local por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Cintia, bienvenida, como son todas las personas que nos hacen favor de venir a nuestro programa y expresar sus ideas. ¿Por qué entró usted a esta actividad? Le advierto que es lo que le pregunto a todo mundo, no hago diferencias. ¿Por qué entró usted a esta actividad de la política? Bueno, mira, yo creo que la política la he vivido muy de cerca dentro de mi familia. Pues con mi papá fue dos veces presidente municipal de Cedral y pues una ocasión diputado local. Entonces yo creo que desde ahí, desde que estuvo en la diputación local, pues tuve la oportunidad de estar muy de cerca con él, de ver la política que se manejaba y sobre todo la gestión que él hacía desde el Congreso del Estado. Y pues bueno, desde ahí me fui también involucrando un poquito más en el tema político y sobre todo, pues bueno, me fue llamando la atención. Ahora, pues ahora sí que como dicen en la política también hay circunstancias y son oportunidades que se presentan. Y pues bueno, en esta ocasión se me presentó la oportunidad de poder participar en este proceso electoral como candidata diputada local por el primer distrito. Y pues bueno, yo muy contenta de poder tomar este compromiso y esta responsabilidad que es tener esta candidatura y sobre todo, pues bueno, ir caminando de la mano con la ciudadanía por el altiplano potosino. Y así ir viendo cuáles son las necesidades que, como tú lo comentabas María Elena, tuve la oportunidad de estar en la delegación por aproximadamente cinco años y lo cual me dio la oportunidad de recorrer también parte, bueno, todo el distrito y un poquito más del distrito que me corresponde ahorita. Entonces, pues conozco ya de las necesidades del altiplano potosino y pues ahorita nuevamente refrendando el compromiso que tengo con la ciudadanía y pues bueno, y también por ahí viendo cuáles son cada una de las necesidades para poder aterrizarlas el día de mañana desde el Congreso del Estado. Bueno, es importante los conceptos que nos ha vertido en relación a su participación dentro de la política aquí en nuestro altiplano potosino. Hay algunas otras preguntas, licenciada. Tenemos tiempo y espacio. Bueno, sí, José Paz. Bueno, sí, hay muchas preguntas y más ahora que es el Día del Niño. Me estaba yo acordando, estábamos platicando acerca de esta fecha tan importante del Día del Niño, que incluso que te querían mandar un mensaje. Ya ni te dejamos que lo mandaras al principio. Sí, claro, claro. A ver, venga adelante con el mensaje. No, hombre, gracias José Paz, gracias, gracias. Y pues bueno, aprovechar esta plataforma para poder enviar una felicitación a todos los niños de aquí del altiplano potosino, desearles un feliz día, que se la pasen muy bien en compañía de sus familias y pues mandarles un fuerte abrazo y que pues que se la sigan pasando muy bien, ¿no? Creo que la niñez es el futuro. ¿Y no será el festival del Día del Niño de esta fecha? Claro que sí, yo creo que… Bueno, el año pasado no fue posible, hoy tampoco precisamente para cuidar la salud de los pequeñitos, pero desde hace muchos años las empresas de ustedes pues han organizado este evento para festejar a los niños. Bueno, inició en Cedrán este festival y ya eso es aquí en Mateo. Sí, claro, como tú dices, bueno, creo que por parte de las empresas siempre se ha festejado el Día del Niño, que sabemos que bueno, que los niños pues son muy importantes para todas nuestras familias y que son el motor y la felicidad de cada una de las familias y pues bueno, no se puede dejar a un lado el festejo del Día del Niño. En esta ocasión, pues bueno, por ahí creo que no se organizó el evento del Día del Niño, pero pues bueno, estaremos por ahí haciendo nuestra aportación en lo particular, en lo personal con cada uno de ellos. Bueno, y ya de entrada, ya que me dejaron aquí estar hablando, de entradita tu eslogan, tu frase de campaña es ¿Lo Nuevo es Mejor o cómo es? Sí, claro que sí, no, pues bueno, ¿Lo Nuevo es Mejor? ¿Por qué Lo Nuevo es Mejor? Yo creo que Lo Nuevo es Mejor por el tema de la nueva generación política que representamos los jóvenes y sobre todo pues bueno, agradecer al Partido Verde y al Partido del Trabajo que me dan la oportunidad como representar a los jóvenes en esta candidatura con la titularidad en la candidatura, a diferencia de la vieja política que tenemos enfrente que al final no dejan de ser una simulación para poder seguir utilizando a los jóvenes en estos procesos electorales. Y bien lo dices porque si bien recordamos, digo nosotros que tenemos aquí ya tiempo en los medios de comunicación, pues desde hace tiempo resulta que no se te daba la candidatura, dábamos a conocer que estabas ya preparándote para ser candidata a la presidencia de CEDRAL y nada, después candidata a diputada local y nada, y finalmente ya estás aquí. Sí, como tú dices, finalmente ya estamos aquí participando. Muy bien, precisamente para darle oportunidad a las nuevas generaciones. Claro que sí. ¿Qué es lo que piden y exigen la ciudadanía? Así es, aquí estamos. ¿Qué es lo que piden? Sí, ¿no es así, Pepe? Sí, son las 12 del día con 18 minutos, 12 con 18. Vamos a invitar a Tocayo a nuestro auditorio para que esté con nosotros en nuestras diferentes plataformas digitales. Sí, claro, a todas las personas que nos están viendo y siguiendo igual hacer la invitación para que sigan compartiendo con nosotros experiencias, opiniones, preguntas, aquí a la candidata del día de hoy invitada a través de Facebook Live que tenemos para ustedes, a través del día WhatsApp, a Camina 488-512-2063, invitados para que estén interactuando con nosotros y pues irnos antes a un corte. Bien, vamos al corte, son las 12 con 18 minutos, vamos a un corte, regresa. Hoy es 105.5 FM Digital, en esta ocasión la edición especial de Plataforma Política, donde cada uno de nuestros candidatos a los diferentes puestos de elección popular están pasando aquí en ese estudio a dar sus propuestas, a dar sus propuestas, más que nada sus propuestas que traen durante esta campaña política. Licenciada, tenemos más preguntas, desde luego agradecerle a la licenciada Cintia Segovia, candidata a la Diputación Local del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que hoy nos acompaña. Cintia, mucha gente que nos escucha no sabe cuál es la función y cuál es el trabajo que debe desempeñar un diputado, ya sea local o federal. En el caso de usted, que va como candidata a la Diputación Local, ¿ya está usted consciente de que se va a la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí? Esa es mi pregunta. Claro que sí, María Elena. Ya estoy consciente de lo que se va, lo que se tiene que hacer en el Congreso del Estado y sobre todo que, bueno, que la gente tiene que saber que un diputado va a legislar, a crear, a modificar, a proponer nuevas leyes en el Congreso del Estado para beneficio de toda la gente aquí en el altiplano potosino. Y a su vez también, pues bueno, como diputado, tenemos que vigilar también el presupuesto, ¿verdad?, que se gasta también en el gobierno del Estado. Y pues bueno, además de eso, creo que como diputados, tenemos que hacer un enlace entre gobiernos municipales y el gobierno estatal, poder apoyar a la ciudadanía en la medida de nuestras posibilidades y también, pues bueno, hacer ese enlace y sobre todo, darles esa confianza a la gente con los diputados de que podemos trabajar desde el Congreso del Estado en base a leyes que podamos tener de ahí del Congreso del Estado y poder manejarlas y poder aterrizarlas. Yo siempre les he dicho a la gente, tenemos, cuando lleguemos al Congreso del Estado, tenemos que hacer, proponer o modificar leyes, como lo decía hace un momento, pero que se puedan materializar, que se puedan aterrizar aquí con la gente, porque en ocasiones en el Congreso del Estado pasan cientos de iniciativas y pasan diputados y proponen y al final no se materializan, no aterrizan a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el gobierno estatal no tiene en ocasiones el recurso o no les interesa aterrizar esas leyes aquí junto con la ciudadanía. Es por eso que creo que vamos a trabajar desde el Congreso del Estado también de la mano con nuestro próximo gobernador, que hoy no tengo la duda de que va a ser Ricardo Gallardo, nuestro próximo gobernador, y que hemos estado trabajando de la mano y que sin duda alguna vamos a trabajar desde el Congreso del Estado para poder aterrizar todas esas propuestas que tiene nuestro candidato a gobernador y poder que se materialicen, que se materialicen y que lleguen con la gente, que la gente vea el trabajo que estamos haciendo en conjunto con nuestro próximo gobernador y que vamos a trabajar muy de la mano para traer todas esas propuestas que tiene nuestro candidato aquí al Altiplano Potosino. ¿Significa que son iniciativas que impacten dentro a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, a las personas más vulnerables? Sí, por supuesto, Pepe. Yo creo que tenemos que siempre proponer cosas que sean la necesidad de la gente. Ahorita he tenido la oportunidad de recorrer el Altiplano Potosino y vemos el tema, temas de necesidades como en el tema de salud, el tema del agua, el tema de seguridad, el tema de educación, y todos esos puntos tenemos que aterrizarlos desde el Congreso del Estado y ver qué podemos hacer para darle una solución a los problemas que tenemos aquí en el Altiplano Potosino. Licenciada Cintia, veo en esas elecciones que un voto fuerte son los jóvenes. Lo vemos una candidata muy joven y qué bueno por ello. También la vemos muy activa en sus redes sociales y eso también es bueno porque les sabe llegar a los jóvenes, en este caso, que son también, como lo comentó, un voto muy fuerte en esas elecciones 2021. Pero, sin embargo, esto, ideas o, digamos, proyectos que tiene para cuando esté dentro del Congreso del Estado, ¿cuáles son las principales que puede, pues ahora sí que mencionarnos y también al público, de darle un seguimiento o de llegar con algunas nuevas ideas ya más frescas, como lo dice, para hacer de San Luis Potosí otro estado, para hacer del Altiplano otra región importante y que destaque, que fomente en varios rubros, ¿no? Sí, no, como tú dices, Pepe, creo que hoy nos estamos dando cuenta de la participación de los jóvenes, como tú dices, electoralmente, pues bueno, tenemos en estas elecciones del 2021 que van a ser, van a votar por primera vez muchos de los jóvenes de 18 años. Entonces, hoy mi propósito es llegar a esos jóvenes, llegar también, pues con hombres y mujeres que podamos hacer equipo y sobre todo, pues bueno, enfocarnos en el tema de la juventud, ¿no? Que yo creo que nunca han sido tomados en cuenta, he platicado con algunos de ellos y siempre dicen, pues nos toman en cuenta para cualquier detalle, pero nunca les han dado una titularidad, como hoy me toca a mí tener esa titularidad de la candidatura a la diputación y que puedo ser la voz que los represente y sobre todo, pues puedo ser ese canal de abrirles puertas en el gobierno del Estado para poder tener mayor participación de ellos dentro de los espacios que oferta el gobierno estatal y gobiernos municipales. Esto sería realmente una fortaleza el tener a una diputada joven, a un diputado federal también joven y también un gobernador joven, ¿no? Que puede apoyar todas estas circunstancias y problemas, tratar de llegar a combatirles y darle solución. Sí, definitivamente. Creo que en el Partido Verde estamos en un equipo, como tú lo acabas de mencionar, un equipo joven, un equipo que tiene ideas para poder darle solución a los problemas y contamos con nuestro candidato a gobernador, que va a ser el gobernador más joven de San Luis Potosí y que sin duda alguna vamos a trabajar de la mano y que tenemos, pues ahora sí que esa línea y esas ideas, esa causa que en esta ocasión nos tocó estar en este proyecto y que va encaminado con los jóvenes, ¿no? Que va encaminado con los jóvenes, con los hombres, con las mujeres y que créeme que desde el Congreso del Estado estaremos buscando mejores oportunidades para todas estas personas aquí en el altiplano potosino. Bien, vamos a continuar, son las 12 del día con 29 minutos, 12 con 29 después de la pausa regresamos, interesante los conceptos que nos ha señalado la candidata a la diputación local por el primer distrito, la licenciada Cintia Segovia, candidata al Partido Verde y del Partido del Trabajo. Vamos al corte, regresamos. 12 del día, exactamente con 34 minutos, seguimos el día de hoy en Plataforma Política platicando con Cintia Segovia Colunga, candidata a diputada local por este primer distrito, por parte del Partido Verde y Partido del Trabajo. Antes de seguir platicando con ella, pues es viernes y como todos los viernes, vamos a ver quién resbaló en esto de las campañas, en esto de la política, porque hoy es viernes del Rabiazo. Adelante, Luis Zavala. Sabemos que recibe sus instrucciones por radio. Es viernes y ya es el momento de escuchar una edición más del Rabiazo. El Rabiazo con Luis Zavala. Con Luis Zavala. El Rabiazo, porque aquí el que no cae, resbala. Lo hubiéramos criticado por repartir tortas y jugos. Este fin de semana pasado, buenos eventos se realizaron por Los Verdes. Se mostró el poder por parte de los candidatos ecologistas liderados, por supuesto, por Ricardo el Pollo Gallardo, a quien se le vio muy contento por la respuesta de la ciudadanía matehualense. ¡Ay, qué mentiroso! De sin duda se ganó la simpatía de la gente y confundió a los adversarios, pues el evento se realizó en la colonia que se creía tenía ganado el candidato contrario. Si bien dicen, no te comas la vaca antes de matarla, porque te puede cobernar. Los de la coalición C por San Luis andan haciendo también su luchita, con unos cuantos eventos por las arterias de Matehuala. Lo que no ha convencido a muchos es la frase que andan promoviendo, rescatemos Matehuala. Sería bueno que dejaran muy en claro de que, sin dejar de lado esa mano que se ponen en el pecho, hace pensar que les duele algo. Es preocupante, no les vaya a dar un suponcio. Por otra parte, que siempre sí se queda el cachorro con la candidatura. ¿Quién es este? Pues ahora culpa a la gente del PRIAN de quererlo desplazar. ¡Qué gracioso! Pues no decía que se iba porque, porque según los 50 mil pesos que le daba al partido para la campaña en la diputación por el Distrito 1, no le iban a alcanzar para recorrer todos los municipios. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Se quedará a mover en una avioneta, pues con un tanque de gasolina fácil recorre uno de los municipios más alejados y hasta le sobra para ir a la mañana por las tortillas. Pero en el fin. En caso es que volvió, lo que no sabe es que sus compañeros de partido ya lo traen entre ceja y oreja, por la traición que les mostró en su video donde afirma que se unirá al apoyo del proyecto del candidato municipal del Verde. Andan y no andan, mucho menos pegan las campañillas negras, ni a eso le andan echando gana a los candidatos, siguen con los mismos viejos chismes, la gente ya no se cree todo lo que le dicen y leen imágenes arregladas, así como tampoco se creen de propuestas inventadas. Es como decir que el PRI y el PAN se quieren, por favor. Es más creíble que Morena baje la gasolina o que bequen a los que no hacen nada. Ah, no, espéreme, que eso sí ya lo hacen. Haciendo una publicidad contaminante, ¿cuál es la diferencia? Tapar letreros de calles y contaminar. Ya un mes de campaña y siguen las mismas caras al frente de las posiciones. No le han dado chance a los candidatos más tranquilos. Lo que también se sigue viendo es la remodelación de imágenes y abundantes donas por la ciudad en el caso de los candidatos por la gubernatura del Estado. Los presidentes y diputados locales no han sacado nada nuevo. ¿Será que se les acabó la gasolina o le andarán sacando la vuelta a la fiscalización? Con esto, su servidor se despide. Soy Luis Zavala. Y recuerde, cuídese, porque el que no cae, resbala. Bueno, pues como dijo Pepe Loera, estos muchachos no se miden. Ahí está el radiazo. Queremos, por supuesto, también agradecerles a todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios para que Luis Zavala prepare su radiazo cada viernes. Y también queremos invitarles a todos ustedes para que sigan participando con nosotros, enviando sus comentarios directamente a nuestro Facebook Live, donde estamos transmitiendo al Facebook de Oye, así como a nuestro WhatsApp, que el número aparece ahí en la transmisión. Es el 488-112-263. Ahí está. Seguimos platicando con Cintia Segovia Colunga, candidata del Partido Verde y del Partido de Trabajo a la Diputación Local. Son ocho municipios los que tienes que estar recorriendo. Ya los conocías tú, la mayoría. ¿Cómo te están recibiendo? ¿Cuál es la problemática que te están planteando? ¿Y cómo puedes tú, desde el Congreso, a través de las iniciativas que puedas presentar, cómo puedes ayudar a toda esta gente? Sí, como tú dices, ya tenía la oportunidad de conocerlos. Y la verdad, la gente me está abriendo las puertas de estos ocho municipios, pues la verdad, por el trabajo que en su momento mi padre, Rito Segovia, hizo como diputado local aquí en el altiplano. Y aún la gente sigue recordando, sigue recordando a mi padre, Rito, como un diputado cercano a su gente. Y gracias a eso me han abierto las puertas. Hoy yo les digo y les reitero a la gente que tengo el mismo compromiso con todos ellos para poder trabajar de la mano con ellos y sobre todo que sigan viendo a Cintia Segovia como una amiga y que, si Dios lo permite, y ellos lo permiten, ser su diputada y ser su diputada que esté siempre muy cercano de cada uno de ellos. Hoy te puedo decir que las necesidades del altiplano siguen siendo muchas y creo que esas no van a terminar. Es por eso que estoy aquí, para poder trabajar de la mano con la gente, de la mano de los presidentes municipales, de la mano de nuestro próximo gobernador, para poder aterrizar solución, sobre todo en la problemática del agua que se tiene aquí en el altiplano potosino. Tienes un compromiso muy importante, bien lo decías tú, por el legado que dejó tu padre. Nosotros recordamos que a él le tocó precisamente en la legislatura y en la comisión, presidí la comisión, donde se dieron todo en relación a esto de los juicios orales. Pero independientemente de todo esto, efectivamente lo siguen recordando a Rito en los diferentes municipios por este trabajo de gestoría que se ponía y lo hacía muy en forma y obtenía muchos recursos extraordinarios para los diferentes municipios. A nosotros nos tocó llevar a cabo las transmisiones de sus informes y me parece que en una ocasión Pepe nos acompañó a transmitir desde el Club de Leones donde había trailers de cemento que estaban entregando a personas que habían entregado, las bandas de guerra, en fin, era un montón de apoyo y eso, pues ahora sí que ese sí es un compromiso para ti. Definitivamente, como tú dices Pepe, mi padre siempre fue un gestor que estuvo siempre tocando las puertas del gobierno del Estado y hoy es lo que yo busco, ¿no? Es ser una diputada que no se quede nada más sentada ahí en el curul del Congreso del Estado sino que ser una diputada que toque las puertas en las secretarías del gobierno del Estado para así poder traer mejores apoyos a la ciudadanía. Y quiero recalcar que, como tú dices, todos estos apoyos que se daban en su momento tenemos que seguir buscándolos porque a veces a lo mejor algunas personas lo tacharán como de populismo y demás, pero si hoy tú vas y ves las necesidades de la gente, la gente no lo ven como un tema de populismo, ¿no? Hoy estamos viendo que son apoyos que requiere la ciudadanía y hoy también estamos viendo que los de enfrente quieren utilizar ahora sí esas propuestas de populismo que ellos tanto tachan y que ven que es la necesidad de la gente y digo, si en esta administración no lo pudieron hacer, ¿cómo pueden ahora andar? Ahora sí que aprovechándose de esos apoyos que tanto se negaban los de enfrente. Hoy te digo que seguiremos trabajando de la mano de nuestro candidato Ricardo Gallardo y que adelante, más adelante podremos hacer realidad todos esos apoyos que la gente está pidiendo a gritos que se hagan realidad. Y de los apoyos que está dando a conocer Ricardo Gallardo que en verdad son mucho muy interesantes. Por supuesto, Ricardo Gallardo tiene propuestas que, como te digo, que van de la mano con la ciudadanía y que son apoyos que en realidad la gente necesita. Y créeme que yo desde el Congreso del Estado estaré ahí para poder aprobar el presupuesto para que todos estos apoyos lleguen a la gente del Altiplano Potosí. Antes de que Marilena te haga la siguiente pregunta y Pepe, que ya están desesperados, quiero preguntarte, porque estos compromisos también se hacen en campaña, ¿vas a tener tú una oficina de gestoría o cómo les nombran estos? Enlaces, claro que sí, por supuesto. Yo tendré una oficina de enlace aquí en el municipio de Matehuala, por ser cabecera distrital. Entonces, pues bueno, estaremos aquí atendiendo y muy de cerca de la gente. Muy bien, ahora sí. Vamos a la pausa. Entonces, me fue el tiempo. Vamos a la pausa. Regresamos, Pepe, la pausa. Así es, 12 con 42. Volvemos en un momento más a Plataforma Política. Regresamos al programa de Plataforma Política. Hoy en día tenemos la presencia de la candidata a diputada local por el estado de San Luis Potosí, de este distrito de Matehuala, Cintia Segovia. Cintia, si bien usted dice que entre los trabajos que hace un diputado tiene que ver con hacer gestión, hay un asunto muy pendiente que es la presa de la maroma y que es un problema que es de resolverse y que si ustedes hacen la gestión como debe de ser, tendríamos pronto que se rehaga esta obra o que se gestione en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional del Agua, para que se continúe con esta obra. ¿Qué va a hacer usted? Mira, definitivamente yo creo que esta obra, como tú lo comentas, es una obra muy importante aquí para Matehuala. Sabemos que el tema de la maroma ha sido un tema que lamentablemente se ha visto envuelta en corrupción, envuelta en este tema que el día de mañana que estemos en el Congreso del Estado, tendremos que revisar el recurso estatal que en su momento también se aplicó en este tema de la maroma para así poder ver qué se hizo, dónde quedó el recurso, porque se está poniendo un tema de que ya está terminada, de que ya está terminada, entonces ahorita tendremos que ver cómo le hacemos para poder reactivar este proyecto y sobre todo que se termine, porque hemos estado platicando con gente de las comunidades que están aquí con el tema de la maroma y es lo que comentan, están muy interesados en que se le dé seguimiento al tema de la maroma y ahorita pues estamos viendo también la necesidad por el tema del agua potable que tanta falta nos hace, que tanta falta le hace a las comunidades y definitivamente estaremos revisando el tema para darle seguimiento. Desgraciadamente solamente hubo un 23% de avance en esa obra y hubo dinero de por medio. Qué bueno que usted tenga la intención de ayudar a resolverse ese problema porque sería una de las formas en que pudiéramos dejar a las siguientes generaciones la certeza de contar con el vital líquido que tanta falta nos hace y que también en cierta forma nos ha frenado en el desarrollo de nuestra región. Sí, por supuesto, yo creo que es un tema muy importante, al igual para mí que al igual para nuestro candidato gobernador. Él en una ocasión ya estuvo aquí con ustedes y también hacía mención al tema de la maroma y sobre todo el tema del agua, que lo comentaba hace un momento, que tenemos que ver qué podemos hacer para poder garantizar a las siguientes generaciones que tengan el abastecimiento suficiente del agua y sobre todo pues impulsar los proyectos como la perforación también de pozos que van a ser un complemento con el proyecto de la maroma para así poder tener agua suficiente en los siguientes años. Vamos a continuar, tenemos ya algunos mensajes, tú eres el encargado de las redes sociales. Sí, bueno, en lo general pues apoyo sin duda a la candidata en esta ocasión que está aquí con nosotros y bueno también por aquí otro comentario, dice mi Rito sí me ayudó, sí decirlo y gracias, Rito, saludos, mi diputada Cintia Segovia desde Cedral, José Fernando Alvarado Jaramillo, dentro de los comentarios que hay, la mejor opción para nuestra zona altiplano, Cintia Segovia, bueno pues son hasta el momento los que han estado llegando. Sí, mensajes de apoyo sobre todo, pero bueno aprovechando el espacio que me están dando, licenciada Cintia, es una tarea difícil el poder llegar al Congreso y compaginar con otros diputados sobre las ideas y propuestas que lleva usted para el Congreso, pero en sí algo que ocupa mucho el altiplano también es la cuestión en estos momentos de salud, ¿qué hay de sus ideas, qué hay de proyectos en cuestión de salud en este rubro en especial para toda esa región del Distrito 01? Sí, no, definitivamente el tema de salud es un tema que está muy presente en toda la gente aquí del altiplano y créeme que desde el Congreso del Estado estaré por ahí vigilando sobre todo el presupuesto que se asigna a la Secretaría de Salud y sobre todo ver que ese presupuesto se aplique, se aplique donde se tiene que aplicar, que es en el tema de medicamentos, en el tema de los médicos, en el tema también de mejor equipamiento en cada uno de los hospitales y sobre todo estar muy atentos desde el Congreso del Estado que todos estos recursos lleguen a donde tienen que llegar. En este caso, pues bueno, ahorita una de las situaciones que más comenta la gente del altiplano potosino es el tema de donde no hay medicamento suficiente, donde no hay doctores y es un tema meramente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y que pues bueno, como desde el Congreso del Estado estaremos vigilando, como te digo, el presupuesto, verificando que la Secretaría de Salud haga bien su trabajo en cuestión de materia de salud. Y bueno, su papá, cuando él estuvo de diputado, él tenía también esta oficina de enlace, ¿verdad?, apoyaba mucho en cuestión de medicamento, entre otras cosas, ¿seguirá por ese mismo camino? Por supuesto, sin duda alguna. Mi intención es seguir en ese camino y sobre todo apoyando a la gente. Mi intención también es cuando lleguemos al Congreso del Estado también hacer un consejo de ciudadanos donde yo pueda también estar aportando económicamente, pues ahora sí que el sueldo que yo voy a recibir como diputada es algo que también yo quiero dárselo a la gente, ¿no? Yo creo que como diputados tendremos que estar ahí, pero para ver el bien común de la gente, no para ver el beneficio personal ni el beneficio de unos cuantos. Hoy Cintia Segovia quiere hacer las cosas bien, quiere demostrar a la ciudadanía del altiplano potosino que podemos regresar esa confianza a toda la gente y que podemos, si tenemos voluntad, se pueden hacer las cosas. Hoy Cintia Segovia tiene voluntad para trabajar de la mano con la ciudadanía y que en la casa de enlace estaremos trabajando y por supuesto que estaremos también haciendo esa gestoría para apoyos y hoy te lo digo y hoy se los digo aquí, el sueldo que yo voy a tener como diputada lo estaré donando para apoyos como medicamento, deporte, en el tema de educación. Claro que a lo mejor ese apoyo, como son ocho municipios, estaremos viendo la manera de cómo manejarlo algún mes un municipio, algún otro mes otro municipio y así poder ir cubriendo un poquito de lo que vamos a ir teniendo dentro del Congreso del Estado. Muy bien, nos vamos al corte, son las 12 del día con 52 minutos, 12 con 52, tenemos plataforma política con nuestra invitada Cintia Segovia, candidata del Partido Verde y del Partido del Trabajo a la Diputación Local por el Primer Distrito. Vamos al corte, regresamos. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A ver hijo, léeme la oferta. Súper precios a las cuarentonas. ¿En serio dice eso? A ver, déjame ver. Súper precios de cuarentena. Tienes que leer bien, ya estás grande. Solo este mes en Torres Corzo estrena tu nuevo Nissan Kicks con un año de seguro gratis y empieza a pagar hasta junio con un bono de hasta 47 mil pesos o pagos quincenales desde dos mil quinientos noventa y uno. Visita tu agencia Nissan más cercana. Aplican restricciones CAT 14.07% sin IVA. Torres Corzo automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Chencha, Chencha. ¿Dónde quedó Chencha? Mueblería de la Comercial. Como siempre, con los precios más baratos. Gama matrimonial. Base, colchón y cabecera. A solo cuatro mil setecientos noventa pesos. Colchonote matrimonial. Caricias. Chencha. A solo mil seiscientos noventa. Silla reforzada Venus. Quinientos cincuenta pesos. Chencha, Chencha. ¿Dónde estás, Chencha? Repórter a Chencha. Porque ya va a llegar. ¡Queremos a Chencha de regreso! Mueblería de la Comercial. Unión de crédito. Defínete de la temperatura. Veintiséis grados. ¿Te urge dinero para reactivar y crecer tu negocio? Defínete, apoya. Requisitos mínimos y respuestas rápidas. Te estamos esperando. Julián de los Reyes, ciento uno. Casi esquina con Hidalgo. Teléfono cuatro ochenta y ocho ochenta y ocho dos cincuenta y nueve veintiuno. Oye, ciento cinco punto cinco FM. Estamos de regreso. Cinco minutos únicamente para la una de la tarde. Tenemos que reconocer que el tiempo se nos ha ido muy rápido con la presencia de la candidata a la diputación local por este primer distrito, Cintia Segovia Colunga, del Partido Verde y PT. Hay una de muchas preguntas que ya tenemos y que no nos van a alcanzar todas, pero que se las vamos a dejar para que las vaya teniendo dentro de su agenda de proyecto de trabajo. Dice, usted, aparte, ¿qué más haría para apoyar el campo y reactivar los cultivos? Mira, para el tema del campo, creo que ahí tendríamos que ver desde el Congreso del Estado también proponer a lo mejor alguna iniciativa donde también podamos ver que el gobierno del Estado esté apoyando continuamente al campesino. Hoy nos atravesamos un tema de sequía tremendo, donde la gente pide a gritos el apoyo estatal para poder mantener a sus animales, poder mantener de lo que ellos viven. Ellos comentaban, algunos campesinos, que ellos querían que se regresara también el tema de trabajo temporal, también querían que pudiéramos apoyar también en el tema de forraje también para que esto ya fuera parte de una ley dentro de una obligación por parte del gobierno del Estado y poder apoyarlos, que ya esto no fuera nada más temporalmente, sino que ya fuera continuo un apoyo para que ellos pudieran también estar, pues ahora sí que sobreviviendo. No sabemos que ahorita nos encontramos en el cambio climático, que ya no sabemos cuándo llueve y cuándo no llueve y el tema del campo está en una situación muy crítica. Tendremos que ver esa situación y, pues bueno, trabajarlo desde el Congreso del Estado. Pues hoy quiero agradecer el espacio que me dieron en esta plataforma política y quiero terminar diciéndoles que estoy aquí por vocación de servir. Estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien como diputada. Estoy aquí porque no me quiero servir del gobierno del Estado. Hoy estoy aquí porque quiero servirle a mi gente, porque mi padre me enseñó a trabajar. También sabemos que el esfuerzo que él nos dejó y sobre todo el trabajo que él nos enseñó, lo tenemos que demostrar con la gente. Hoy tengo yo la oportunidad de poder demostrar que se puede hacer mucho con la voluntad de las personas. Hoy yo tengo la voluntad y sobre todo tenemos las propuestas y sobre todo tengo la juventud para poder estar en esta candidatura, para poder caminar de la mano con la gente del Altiplano Potosino. Y yo hoy les vuelvo a repetir, vengo a servirles con muchísimo gusto y no a servirme de la gente. Muy bien, bueno, pues casi estamos por terminar, 12 con 58 minutos. Parte final es Día del Niño, es Día del Trabajo. Un mensaje a los niños, un mensaje a los trabajadores. Sí, pues nuevamente felicitar a todos los niños que nos están viendo y que nos están escuchando por ahí en sus casas. Desearles un feliz día y del Día del Trabajo, pues bueno, también a todos los trabajadores, reconocerles el trabajo que realizan cada día y por supuesto felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos en cada una de las actividades que realizamos el día a día. Muy bien, y en la parte final, licenciada. Bueno, este es un espacio abierto para todos los candidatos que también por este medio los exhortamos. Aquí queremos escucharlos, necesitan, las personas que escuchan nuestros programas y que llevan seguimiento, necesitan saber qué piensan, qué proponen y qué quiere cada uno de ellos. Aquí es un espacio para todos, también recibimos opiniones, recibimos puntos de vista, argumentos. Este es un espacio serio. Muchas gracias por estar aquí, la felicito por su postura y muchas gracias. Gracias, María Elena, muchas gracias. Este es un espacio de la radio ahora con imagen, estamos también a través de las plataformas digitales, vía Facebook, vía YouTube, así que ya cambiamos incluso nuestra publicidad, es la radio con imagen. Y también agradecerle a Cintia una felicitación, tengo la oportunidad de conocer a Cintia desde que era una niña, la felicitábamos por el Día del Niño, ahora ya la felicitamos por el Día de las Madres, el Día de las Madres. Un año, mañana tu pequeño. Sí, no, claro, muchas gracias y mañana cumple años mi bebé y pues bueno, muy contenta y aquí pues como mujer, sobre todo, muy contenta de poder tener una familia y de poder estar también participando en la política, ¿no? Creo que también es importante mencionar a todas esas mujeres, a todos esos jóvenes que tienen la intención de participar dentro de la política. No es fácil, pero los invito a que no se rindan, a que participen, a que alcemos la voz, porque como mujeres y como jóvenes, claro que podemos. Pues vamos a hacer el compromiso para que nos acompañes próximamente. Vemos qué día dentro de tu campaña, porque sí, pues estás recorriendo los ocho municipios, que podamos coincidir y que nos acompañes nuevamente. Por supuesto. Gracias, Cintia, muy amable. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, bueno, pues parte final, gracias, estamos con ustedes, la invitación para el próximo lunes en su nueva edición de Plataforma Política. Gracias, buenas tardes, nos dejamos, atando cabos. Gracias, Cintia, muy amable.